Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en el Evangelio, veamos que los apóstoles creen haber llegado a entender a Jesús. Ahora veamos, creemos que saliste de Dios. Pero Jesús parece ponerlo en duda. ¿Ahora creéis? En efecto, Él sabe muy bien que dentro de pocas horas le va a abandonar todos. Jesús, asustado ante el dolor que toma las cosas y que llevará a su Maestro a la muerte. Allí flaqueará todos. Jesús los quiere dar ánimos, ya desde ahora, antes de que pase. Quiere fortalecer su fe que va a sufrir muy pronto, con realidades graves. Pero la victoria es segura. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. La pregunta de Jesús podría ser dirigida hoy a cada uno de nosotros, que decimos que tenemos fe. Nunca es segura nuestra adición a Cristo. ¿Hasta qué punto es sólida nuestra fe en Jesús? ¿Aceptamos también la cruz o no quisiéramos que apareciera en nuestro camino? No puede pasar como a Pedro antes de la Pascua. Todo lo iba aceptando, menos cuando el Maestro hablaba de la cruz o de la muerte. O cuando se humildaba para lavar los pies de los suyos. La cruz, la humildación, no entraba en su mentalidad y, por tanto, en su fe en Cristo. Luego maduró por obra del Espíritu. Entonces preguntamos a nosotros. ¿Abandonamos a Cristo cuando sus criterios de vida son contrarios a nuestro gusto o a la moda de la sociedad? ¿Le seguimos también cuando exige renuncias? El mismo Jesús nos ha dado ánimos, ninguna dificultad, ni externa, ni interna. Debería hacernos perder el valor. Unidos a Él participaremos de su victoria contra el mar y el mundo. La última palabra no es la cruz, sino la vida. Y ahí encontraremos la serenidad para que encontréis la paz en mí. Esa es la palabra de Jesús. Confiamos, mis queridos hermanos, confiamos plenamente la promesa de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todo. Paz y bien. ¡Gracias por ver el video!